Voy a conseguir el primer pescado, Nacho No, voy a ser yo Y va a ser un salmón crudo ¡Qué asco, Nacho! Vamos, que el primero seré yo, ya verás No, voy a ser yo, verás, verás ¡Oh, he pescado una cuerda! ¡Oh, y yo he pescado bacalao crudo! ¡Qué asco! Ya quería salmón ¡Oh, qué mal! ¡Ey, Nacho! ¡Dagar! ¡Oh, hola, Lía! Tengo algo que enseñaros Bueno, especialmente a Nacho ¿Especialmente a mí? ¡Corre, Nacho! ¿Qué es, Lía? ¿Qué es? Es una gran sorpresa No te preocupes por nada, Nacho Mira, Nacho, es por aquí Solo tienes que entrar en el agujero A ver, ¿qué es? ¿Es para mí en serio? A ver, espera ¿Qué es? ¡Oh, no, Nacho! ¡Oh, me he hecho daño en la pierna! ¡Ah, qué dolor! ¡Oh, qué mal, Lía! ¿Por qué has hecho eso? ¡Caio en mi broma! ¡Oh, eso estuvo realmente mal! Además, mira, has destrozado el suelo No pasa nada, así la playa queda más bonita ¡Oh, Lía! Eso ha estado realmente, realmente mal Nacho, ¿te sigue doliendo la pierna? Sí, me sigue doliendo Esto es horrible Bueno, ¿qué importa? Yo me voy ¡Oh, ¿en serio se va a ir ahora? ¡Oh, Nacho! ¿Estás bien? Esto hay que devolvérsela ¿Cómo se va después de lo que me ha hecho? Yo pensé que me iba a regalar una flor No, Nacho Creo que te ha gastado una simple broma Y tú has caído en ella ¡Uah! Una broma Nacho, ¿estás ya mejor de tu pierna? Sí, ya no me duele tanto Estoy bastante mejor ¡Hola, Lía! ¡Hola, Nacho! Ya me encuentro mucho mejor de la pierna ¡Me alegro! ¡Chocas a sus cinco! ¡Oh! ¿Espera, qué? ¿Por qué me sigue el perro? ¡Corre, Nacho! ¡Socorro, socorro! ¡Vamos, Camila! ¡Dale, dale! ¡El perro te quiere morder, Nacho! ¡Tienes que correr! ¡Uah! ¡Me está persiguiendo! ¡Lía, ¿qué estás haciendo? Nada, es muy divertido ¡Oh, no! ¡Sienta al perro ya! ¡Nacho está muy asustado! Mmm, está bien ¡Oh, voy a buscar a Nacho! ¡Nacho, Nacho! ¿Dónde estás? ¿Estás bien? Aquí estoy seguro, Dagar Mmm, sí, creo que estás seguro ¿Te ha mordido en algún lado? ¡Me ha mordido la otra pierna! ¡En serio! ¡No me lo puedo creer! ¡Qué mala suerte, Nacho! Hoy Lía se está realmente pasando Ahora tengo las dos piernas rotas ¡Oh, qué mal! Aunque bueno, el hilo que pesqué antes puede servir para que te ajustes la herida Véndatela, Nacho ¡Oh, vale! Voy a hacerlo Menos mal Creo que ya estoy un poco mejor Creo que es momento de decirle a Lía que pare de hacer estas bromas Lía, ¿quieres parar ya de hacer todo esto? Te estás pasando Ah, vale, lo siento Mmm, ¿de verdad que lo sientes? Nah, realmente no ¿Qué? ¿Qué estás haciendo, Lía? ¿Pero qué haces? ¡Oh, no! Muchos lepismas, Nacho ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Tien cuidado, Dagar! ¡Hace mucho daño! ¡Sí! ¡Nos van a morder! ¡No, no, no! ¡Y no, y no! ¡No! ¿Qué hacemos? ¡Hay que acabar con ellos! ¡Oh, no! ¡Encima pueden infestar toda la ciudad! ¡Nacho, corre, corre, corre! ¡Tenemos que irnos de aquí! ¡Vámonos! ¡Qué mala suerte estamos teniendo hoy! ¡No es mala suerte! Lía se está pasando con nosotros ¡Vamos a ir al parque ahora! ¡Es verdad! ¡Dagar, ¿dónde estás escondido? ¡Dagar, ¿dónde estás? ¡Shh! Nacho, estoy aquí ¡Corre, sube! ¿Dónde? ¿Arriba? Sí, sube aquí ¡Corre, corre! ¡Que nadie nos vea! ¡Dagar, dagar, dagar! ¿Qué vamos a hablar? Hoy es un día bastante raro Y tengo miedo de Lía ¡Se está pasando! ¡Está gastándonos muchas bromas! ¡Pero no son bromitas pequeñas! ¡Sino que son bromas de mala persona! Sí, realmente son bromas que nos hacen mucho daño ¡A ti te ha explotado! ¡Te ha lanzado perros! ¡Y nos ha puesto lepismas por nuestra otra casa, Nacho! Sí, creo que deberíamos de hacer algo al respecto ¿Qué podemos hacer, Nacho? ¡Yo digo que le gastemos muchas bromas! ¡Uy, esa es una gran idea! ¡Hay que devolvérsela! ¡Se lo merece! Aunque, espera, creo que por aquí tenía una caja secreta ¡Corre, Nacho! ¡Ven conmigo! ¿Una caja secreta? ¿Dónde? Sí, mira, aquí tengo una Tengo que venir por aquí Y rompemos este bloque Y ahora tenemos en él dos pociones raras ¿Poción rara? ¿Qué hace esta poción, dagar? Mira, si yo me tomo esta poción ¡Up! ¡Me convierto en fantasma, Nacho! ¡Dagar! ¿Dónde te has ido, amigo? ¡Oh, no! ¡Ha desaparecido! ¡Ha muerto! ¡No, Nacho! Técnicamente no he muerto Aunque podría serlo ¡Soy un fantasma! No sé, pero yo haré lo mismo que mi amigo Me voy a tomar también la poción ¡Dagar, dagar! ¡Eh, si estás aquí, amigo! Sí, ¿ves? Ahora somos fantasmas Y somos mucho más ligeros ¡Oh, ahora somos familia! Sí, Nacho Somos exactamente iguales ¡Corre! Vamos a ir a casa del día a molestarla ¡Y ahora sí! ¡Dagar, y ahora que somos fantasmas ¿Podemos traspasar las paredes? ¡Pues claro que sí, Nacho! ¡Es muy simple! ¡Corre hacia la pared! ¡Ja, ja! ¡Es súper divertido! ¡Wow! ¿Qué es esto? ¡Me encantan estos superpoderes! Sí, Nacho Pero ahora hay que utilizarlos Para lo que de verdad importa ¡Molestar a Lía! ¡Oh, Nacho! ¡Se me está ocurriendo una gran idea! ¡Atento a esto! ¡Vengo por aquí! ¿Qué vas a hacer, dagar? Voy a volver a mi forma humana ¡Lía, Lía! ¡Espera, ¿qué? ¡Y ahora vuelvo a ser fantasma! ¡Ja, ja, ja! ¡Es súper divertido! ¿Qué ha sido eso? ¡Eh, qué raro! ¡Vamos, Nacho! ¡Te toca a ti! ¡Corre! ¡Ve a su habitación! ¡Sí, esto lo quiero hacer yo también! ¡Solamente me voy a colocar aquí! ¡Y hola, Lía! ¡Eh, eh, Nacho! ¿Estás aquí? ¡Ja, ja, ja! ¡No me lo puedo creer, Nacho! ¡No te ha visto! ¡Se está asustando mucho! ¡Voy a repetirlo otra vez! ¡Lía, Lía! ¡Hola! ¡Dagar, Nacho! ¿Estáis por aquí? ¡No, no estamos! ¡Ja, ja, ja! ¡Es súper divertido! ¡Dagar, yo también quiero! ¡Voy a ir a la cocina! ¡Voy a ir a la cocina! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Eh, mírame, Dagar! ¡Hamburguesa! ¡Ah! ¡Qué ha sido esto! ¡Qué divertido! ¡Ay, qué miedo! ¡Se está asustando! Escucha botes, pero no sabe quién hay aquí. Sí, Nacho, voy a hacerlo una última vez. Vengo por aquí encima de la televisión. ¡Lía, Lía, socorro! ¡Necesito tu ayuda! ¡Soy Dagar! ¡Dagar, Dagar, estás por aquí! ¡No entiendo qué está pasando! ¡Oh, Nacho! Esto es súper divertido. ¡Vámonos de aquí ahora! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Lía debe estar súper preocupada! ¡Sí, vámonos, vámonos! Nacho, para la siguiente broma ya no nos hace falta ni ser fantasmas. ¡Oh, con lo que me gustaba a mí traspasar paredes! Tranquilo, luego podemos molestarle más así. ¡De momento vamos a volver a ser humanos! Nacho, ¿tienes el chile picante del otro día? Eh... sí, justo lo tengo, ¿por? Nacho, escóndelo, escóndelo, corre, ven por aquí, tengo una gran idea. Vale, vale, pero ¿por qué quieres que lo esconda? Porque, Nacho, ya sabes que Lía odia muchísimo el picante. ¡Sí, es verdad! Entonces creo que es la mejor forma de molestarle ahora. Ahora, vamos a entrar a su casa y vamos a jugar con ella normal. Entonces le ofreceremos tomar algo de beber e iremos a prepararle su bebida, pero le echaremos el chile picante en ella. ¡Ja, ja, ja! ¡Se va a morir de picante, sí! Vamos, Nacho, va a ser súper divertido. Corre, corre, vamos a ir a su casa. Vamos a ver si quiere jugar. ¡Lía, Lía, Lía! ¡Hola! Eh, eh, hola, chicos. Eh, ¿antes habéis estado por aquí? No, Lía, ¿por qué dices eso? No hemos estado, ¿verdad, Nacho? No. Me pareció haberos escuchado. ¡Qué raro, Lía! Lo habrás soñado. Bueno, ¿qué importa? Queremos jugar un rato. ¿Te apetece jugar con nosotros? Sí, tengo aquí unos controladores. Pero no querréis vengaros de mí por las bromas de antes, ¿verdad? No, 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 para nada. No, en absoluto, Lía. Simplemente queremos jugar un rato juntos. Así que vamos a jugar. ¡Corre! ¡Sí! Aunque, esperar, chicos, ¿no estáis algo sedientos? Sí, yo tengo un poco de sed, ¿eh, Dagar? Sí, yo también. ¿Tú, Lía, tienes sed? Eh, sí, me apetecería beber algo. Me encantaría un batido de fresa. Es mi favorito. Oh, creo que podemos ir a buscarlo, ¿verdad, Nacho? Sí, nosotros podemos conseguirte el batido, Lía. Vale, chicos, yo de mientras cargo la partida. Genial, Lía. ¡Corre, Nacho! ¡Vamos, vamos a por el batido! Vamos a comprar el mejor batido de fresa. Vamos, Nacho, ya hemos por fin llegado al restaurante. Mmm, ¿de qué sabores tendrán los batidos? Vamos a buscarlo. Espero que sí que tengan de los de fresa. Mmm, por aquí no hay nada. Por aquí tampoco. Oh, mira, aquí están los batidos de fresa. Vamos a tomar uno para Lía. Por aquí también tienen batidos de salmón crudo. Pues para ti es, Nacho. Yo ni sabía que eso existía. ¡Es el mejor día de mi vida! Y yo me tomaré un batido de plátano, aunque tiene un aspecto un poco raro. Bueno, Nacho, quiero que le eches el chile picante al batido de fresa. Así que corre, voy a la cocina a hacerlo. Lo mejor es que se camuflará con el calor porque es un batido de fresa muy radioactivo. Sí, va a ser muy gracioso. Tengo ya ganas de ver cómo reacciona Lía ante esto. Le picará mucho la lengua. Déjame junto por aquí el chile con el batido. ¡Y listo! ¡Ya lo tengo, Dagar! ¿Ya lo tienes, Nacho? A ver, déjamelo ver. ¡Guau! Parece totalmente normal, pero cuando Lía se lo vaya a tomar le va a picar muchísimo en la garganta. ¡Corre, corre! ¡Vamos a dárselo! Nacho, no se puede dar cuenta. Esta broma es muy graciosa, así que cuidado, no te rías. Tengo muchas ganas de ver qué pasa. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Lía, ya traemos los batidos! ¡Oh, ya estás aquí! Sí, para ti sería el batido de fresa, para Nacho el batido de salmón crudo... ¡Salmón crudo! Y para mí el de plátano. Bueno, chicos, deberíamos de tomarlo todos a la vez para ver qué tal están. No, mejor uno cada uno para ver si nos gusta. Empieza tú, Dagar. Oh, bueno, está bien. A ver qué tal está. ¡Mmm! Sabe a plátano, qué rico. A ver tú, Nacho, prueba el tuyo. ¡Platanuki! Yo voy a probar el mío de salmón crudo. Déjame ver. Sabe exactamente igual. ¡Qué delicia! ¡Qué asco, Nacho! No sé cómo te han podido tomar. ¡Eso es repugnante! Estoy en los cielos ahora mismo. Oh, no me lo puedo creer. Chicos, ¿ya me lo puedo tomar? Sí, claro que sí, Lía. A ver, fresita... ¿Qué lleva esto? ¡Agua, agua, agua! ¡Agua, agua, agua! ¡Pica, pica! ¡Pica mucho, pica mucho! Pero no puede picar tanto, es un simple batido de fresa, Lía. No seas exagerada. ¡Ah, pica! Pero sí he bebido agua porque sigue picando. ¡Ah! Lía, un batido de fresa no puede picar. ¡Ah, no sé qué llevaba eso! Estás muy rara, Lía. Nacho, ¿no tendrás algo de leche por si acaso? Déjame ver. En la nevera seguro que hay un cubo de leche. Corre, dáselo a Lía. Creo que lo va a necesitar. Toma, Lía. La leche te vendrá bien para calmar el picador. ¡Ah, ya sé mejor! ¿Qué era eso? No lo sé, Lía, pero nos vamos a ir un rato. Estás un poco extraña. Sí, no sé. Yo no creo que los batidos de la tienda piquen. ¡Qué raro! Sí, el mío estaba bastante bueno. Nacho, no me lo puedo creer. ¿Has visto qué cara? Sí, sí, sí. Estaba a punto de ir a la tienda a denunciarles o algo. Oh, esa broma estuvo demasiado bien, Nacho. Sí, aunque creo que deberíamos de hacerle más bromas a una Lía. Ella se pasó demasiado. Sí, es lo mejor. Corre, vamos a ir a la playa. Tengo una idea, Nacho. Nacho, por fin estamos por aquí. ¿Tienes todo lo que te dije que trajeras? Sí, Dagar, aquí tengo todos los bloques. Corre, corre, dámelos. Esto va a ser súper divertido. Toma, te los tiraré todos. Vamos a hacer la mejor trampa contra Lía. Se merece que se la hagamos porque ella se pasó demasiado con nosotros. Así que todo lo que tenemos que hacer es construir aquí un pistón pegajoso con un bloque de slime encima. ¡Wiii! Yo quiero tirarme aquí saltando. Sí, mira, Nacho. Saltas altísimo. Es súper divertido. Aunque ahora no es momento de jugar tanto. Tenemos que hacer la plataforma. Haremos que Lía salte ahí para luego subir hasta aquí arriba. Aquí arriba estarás esperando tú, Nacho. Tienes que subirte tú también. Corre, corre, corre. ¡Yo quiero! Aquí colocaremos este bloque para que Lía suba aquí encima. Y luego colocaremos aquí un pistón con un bloque de slime pegajoso. De esta manera Nacho estará escondido aquí y le dará esta palanca para lanzar la disparada. Vamos, Nacho, vuelve a subir. No puedes estar ahí abajo. Ahora tendremos que romper un poco estos bloques de aquí para que no se note tanto. No puedes saber que Nacho está ahí arriba. Arruinaría la broma. ¡Exacto! Le diremos a Lía que tiene que colocarse sobre ese bloque de hielo cuando salte. Así será más fácil que sepa dónde caer. Yo creo que no verá Nacho. Y ahora por aquí rellenaremos todo esto con hielo. Creo que va a ser lo mejor. El hielo va a venir muy bien para hacer que Lía se deslice por todas partes. Aunque, uy, puse ese mal por ahí. Perfecto, colocamos esto así. Y tenemos el hueco exacto. De esta manera Lía caerá por aquí donde tendrá una gran trampa de dinamita. Sí, una trampa de dinamita. Vamos Nacho, se lo vamos a devolver a Lía muy bien de vuelta. Solo habría que ponerle una placa de presión o algo, ¿no? Para que se active. Sí, creo que es lo mejor. Vamos a ponerla por aquí. Corre Dagar, voy a buscar a Lía. Yo me voy a esconder aquí arriba. Vamos, vamos Nacho, quédate muy bien escondido. Nadie puede verte. Voy a cerrar esto por aquí. Voy a por Lía. Hasta luego. Como te estaba comentando Lía, tenemos que hacer las tareas de ciencias del colegio. Qué aburrido, ¿no? No, es una prueba bastante fácil y muy divertida. Creo que te puede gustar, pero necesitábamos de tu ayuda. Corre, tienes que venir por aquí. ¿Aquí en el slime? Sí, corre, tienes que saltar de aquí hasta ese bloque de ahí arriba. Déjame probar. Vale, ¿qué? 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 Sí. Lía, Lía, ¿qué te pasó? ¡Qué divertido! No es gracioso, ¿por qué habéis hecho eso? Vaya agujero. Sí, ha sido el agujero gigante. Pero chicos, ¿cómo salgo de aquí? No lo sé. Vámonos, Nacho. Adiós, Lía. ¡Ey, no! ¡Dagar, vamos al parque! Sí, creo que tengo una idea muy buena ahí. ¿Le vamos a gastar más bromas? ¡Hombre, claro que sí! ¡Lo vamos a pasar genial! Nacho, ¿tienes el hacha de construcción? Sí, justo la tengo aquí. ¿Por qué? Porque se me ha ocurrido una idea. Vamos a jugar a que el suelo es lava, pero de repente el suelo se convertirá en lava de verdad. ¿En serio? ¿Pero eso cómo es? Ahora lo verás, Nacho. Tú solo procura no estar en el suelo cuando lo convierta en lava. Vale, yo me voy a subir al tobogán rápido. Sí, sí, es buena idea. Ahora vamos a ver si viene Lía a jugar aquí. Chicos, ya conseguí salir del agujero. Oh, qué bien, Lía. Ahora íbamos a jugar a que el suelo era lava. ¿Te apetece jugar con nosotros en el parque? Sí, ese juego me encanta. Pues vamos, vamos a jugar. El suelo es lava en 3, 2, 1. Vamos, sí, hemos sobrevivido todos. Fue muy fácil. Menos mal, casi me quemo. Vamos, vamos a juntarnos todos en el centro otra vez. Ahora lo dirá Nacho. Vamos, Nacho, dilo tú. El suelo es lava en 3, 2, 1, 0. Bien, nos salvamos todos otra vez. Vamos, Lía, ahora te toca decirlo a ti. Corre, vamos al centro todos de nuevo. Está bien. El suelo es lava en 3, 2, 1 y ya. Oh, qué bien, vamos a reunirnos todos de nuevo en el centro. Vamos, vamos. Nacho, ahora estate atento. Antes de que diga los números, tienes que salir corriendo. Vamos, vamos a jugar. El suelo es lava en 3, 2, 1. ¡Eso es trampa! Nacho, eso fue súper divertido. Se ha quemado entera. El suelo se hizo lava de verdad. No me puedo creer que no lo viera venir. Voy a convertirlo de nuevo en arena. Eso es algo que yo nunca vi en mi vida. Sí, es el juego del suelo es lava más realista de la historia. Sí. Ah, chicos, ¿qué ha pasado? ¿Cómo que qué ha pasado, Lía? De repente has desaparecido. Pero sí, 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 sí. Da igual. ¿Cómo que da igual? ¿Qué has visto? Nacho, es un poco rara, Lía, hoy, ¿no? Sí, no sé qué le pasa. Pero sí el suelo se había convertido en lava. ¿Qué? ¿En lava? Pero sí, este suelo es de arena desde siempre. Hombre, desde hace años este parque no ha cambiado. ¿Verdad que no, Nacho? No, ¿qué dices, Lía? Si solo era un juego. ¿Seguro que no habéis visto nada? No, ¿nunca ha habido lava aquí? Está bien. Ah, estás muy rara, Lía. Sí, la verdad que sí. Mejor me iré a mi casa a comer algo. Oh, está bien. Nacho, creo que Lía piensa que se está volviendo completamente loca. Las bromas están siendo súper divertidas. Lo estamos haciendo genial. Aunque espera, ¿dijo ahora que se iba a comer algo? ¿A comer algo? Sí, o a cocinar o algo así, dijo. Hmm, creo que podríamos convertirnos en fantasma para comer mucho. Vamos a ir a su casa. Sí, le robaremos toda la comida. Corre, Nacho. Hay que ser muy rápidos. Vamos, vamos, Dagar. Hay que llegar a su casa ya. Vamos, Nacho. Mírala, está justo ahí. Está cocinando. Sí, tiene una tarta. Oh, ¿tú no tienes un poco de hambre, Nacho? Yo comería ahora mismo cualquier cosa. Pues claro, cómete la tarta. ¿La tarta la tomo? Sí, vamos a comernosla entera. ¡Qué rica! Y ahora vamos a ver qué tiene en la nevera. Vamos a ver. Oh, tiene muchas galletas. Me las voy a llevar todas. Magdalena de chocolate. Corre, Nacho. También me las llevo. Vamos a ver qué tiene en el otro frigorífico. Nacho, mira lo que tiene. ¡Hamburguesa! Corre, llévatelas. Me las llevo todas. Y también tiene salmón crudo. Me lo voy a llevar para dártelo luego. Cagar, ¿qué hace el día con salmón crudo? A lo mejor lo había comprado para ti, Nacho. Es muy posible. Espera, ¿dónde está mi pastel? Supongo que estará en la nevera. ¿Qué? ¿Y mis cosas? ¿Y mi comida? ¿Qué han hecho? Ah, a lo mejor se me está yendo la cabeza. Debería ir a comprar comida. Creo que voy a ir al supermercado. Oh, Nacho. Lía se está yendo al supermercado. Ni se imagina que somos nosotros los que le robamos la comida. Vamos a convertirnos de nuevo en humanos. Creo que deberíamos hacer algo para molestarla muchísimo más en su casa, Nacho. ¿Qué podríamos hacerle? Sí, vamos a explotarla. No, Nacho. Explotar la casa está mal. Entonces, ¿qué hacemos? No se me ocurre absolutamente nada. ¿A ti qué se te ocurre, Nacho? A mí se me ocurre que podríamos... Oh, Nacho, que nos va a descubrir. Lía, corre, corre, corre. Tenemos que volver a ser fantasmas. Convírtete en fantasma. ¿Por qué poco, Nacho? Casi nos descubre. Voy a colocar todo por aquí y me voy a ir a sentar. Vamos a ver qué ha traído. Ha traído muchísimos más filetes cocinados, más pollo. Vamos a llevárnoslo todo, Nacho. Lo vamos a dejar completamente vacío. Que no quede nada en la nevera. Oh, se me olvidó guardar las hamburguesas de queso. Oh, Nacho va a descubrir que no tiene nada. ¿Qué, qué, qué? ¿Y todo lo que he guardado? ¿Qué está pasando? ¿Otra vez ha vuelto a desaparecer todo? Me estoy volviendo loca. Oh, Nacho, corre. Vámonos de aquí. Vámonos, vámonos. Esto ha sido muy divertido. Se está volviendo loca. Pero realmente somos nosotros. Tagar, vamos a ver qué está haciendo Lía. Sí, Nacho, seguro que se está volviendo completamente loca. Oh, mira, está saliendo de su casa. A ver qué dice. Creo que iré a relajarme a la playa. Estoy muy cansada. Oh, Nacho, ¿sabes lo que eso significa? ¿El qué da? Que tiene la casa libre. Vamos a ir a trolearla. Corre, corre, corre. Vamos a entrar muy rápido sin que nos vea. Vamos, Andrés, a que se te cuenta. Ok, tengo una gran idea, Nacho. Para ello necesitaremos el truco del creativo. Así que daremos un par de vueltas. Y pop ya estaría. Ahora podemos hacer absolutamente lo que queramos, Nacho. Sí. Lo primero que vamos a hacer es subir la altura del techo. Eso va a ser lo mejor. Simplemente lo quitamos y lo pegamos un poco más arriba. Así de sencillo. Ahora tendremos que quitar todos estos bloques de aquí. Será lo mejor. Porque ahora vamos a colocar todo esto lleno de dispensadores con peces, Nacho. Eso va a ser súper divertido. Colocaremos un dispensador aquí. Que tenga todos los cubos de peces. Con pez globo, con salmón, con bacalao, con pez tropical y con pollo frito. No, Nacho, casi lo pongo. Eso no es un pez. Ya me ibas a liar. Vamos a rellenar esto por aquí. Y ahora tenemos todo a la perfección. Simplemente copiaremos y pegaremos este dispensador por todas partes. Corre, Nacho, ayúdame. Yo te ayudaré. Yo lo pondré en otras habitaciones. Hay que darse mucha prisa antes de que venga el día. Vamos, Dagar. Ya faltan muy pocos dispensadores. Sí, esta va a ser la mejor broma del mundo. Y el último. ¡Vamos! Ahora simplemente saldremos de la casa y vamos a colocar el mecanismo por aquí. Que será redstone que venga desde aquí hasta aquí arriba. Que va a subir, a subir, a subir. Hasta aquí. ¡Guau! ¡Qué épico va a quedar esto! Ahora solo hay que llenar todos estos bloques con redstone. Aunque lo haremos mucho más fácil con un comando. Simplemente colocamos esto por aquí. Y listo. Ya lo tenemos. Todo conectado. Ahora solo nos falta colocar algún repetidor para que llegue la señal. ¡Hacia todos los sitios, Nacho! ¡Sí! ¡Su casa va a estar inundada! ¡Completamente! ¡Va a quedarse llena de peces! Ya para acabar solo nos faltaría colocar por aquí la palanca que active todo el mecanismo, Nacho. ¡Estoy deseando de que Lía lo active! Sí, pero ahora conviértete rápido en un fantasma por si viene pronto. ¡Ah! ¡Por fin ya en casa! ¡Oh, Nacho! ¡Lía está aquí! ¡Corre, corre! ¡Voy a ir a activar la palanca! ¡Ya ha llegado! ¡Dale, dale! Creo que voy a relajarme un poco en el sillón. Creo que es el momento de darle a la palanca. ¡Guau! ¿Qué está pasando? Todo está lleno de peces y agua. Necesito salir de aquí. ¡Oh, qué divertido! Se ha inundado toda la casa, Nacho. Su casa parece un océano. ¿No que quería relajarse en la playa? Pues le hemos traído el mar a casa. Ahí tiene relajación infinita. Aunque espera, creo que vamos a volverla más loca todavía. ¿Cómo, Dagar? Vamos a quitar todo el agua, Nacho. Así que va a ser muy divertido. Y ahora los peces también desaparecerán. Cuando vuelva pensará que no sabe qué ha pasado. Sí, se va a volver loquísima. Pero espera, Dagar, se te olvidaba el techo. Yo voy recogiendo todos los pescados. ¡Oh, es verdad, Nacho! Voy a hacerlo rápidamente. Voy a cambiarlo por aquí. Y lo cambiamos con un comando. Ya está. Parece que en su casa no ha pasado absolutamente nada. Vamos a coger los últimos peces. ¡Sí, vámonos, vámonos, vámonos! Corre, corre, corre. Hay que cerrar la puerta como si no hubiera pasado nada. ¡Vámonos, Nacho! Hay que volver a ser normales. Ahora ya los doy. ¡Y ahora yo también! ¡Vamos! Chicos, chicos, ayuda. ¿Estáis por aquí? Sí, Lía. ¿Qué pasa? Tengo la casa inundada. Necesito vuestra ayuda. ¿Cómo que la casa inundada? Eso es muy raro, ¿no? Está llena de peces. ¿De peces? Sí, tenéis que ayudarme. ¡Oh, vamos, Nacho! Vamos a ver qué ha pasado en su casa. Estaba en el sofá tranquilamente. Y todo se inundó. Todo se inundó. Pero, Lía, si aquí no hay absolutamente nada. Estaba inundada, te lo aseguro. No te creo. Está todo a la perfección. Mira, tienes todo muy bien puesto. Sí, está todo genial. La casa está perfecta. Os lo juro, estaba todo lleno de peces. Todo lleno de peces. Pero eso es imposible. Si no, Nacho se hubiera dado cuenta. Se hubiera venido aquí para el salmón crudo. ¿Qué dices, Lía? Espera un momento. ¿Qué es eso de la ventana? ¿El qué de la ventana? ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Nacho, nos ha pillado! No sé, no sé qué es eso, Lía. Nosotros no tenemos nada que ver. Eh, no, no es nada. Verás, esto es algo raro, ¿verdad? Está siguiendo un camino la redstone. Sí, qué cosa más extraña, ¿verdad? Eh, ¿qué es esto? No lo sé. Nacho, ¿tú tienes algo que ver? Yo, yo, yo no, yo no tengo nada que ver. No, 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 no. Chicos, mentís fatal. Sé que habéis sido vosotros. ¿Qué? Bueno, Nacho, tienes razón. Sí, hemos sido nosotros. Nosotros hemos inundado tu casa. Os habéis pasado. Oh, mía, ¿sabías que también te hemos gastado las otras bromas? ¿Qué bromas? ¿La de la lava era tuya? Sí, nosotros pusimos la lava, nosotros pusimos las dinamitas y también nosotros éramos los fantasmas que te quitaban la comida. Ah, debería haberlo sabido antes. Pero, eh, la comida estaba buenísima. Sí, Lía, cocinas genial. Bueno, sí, eso es verdad. Bueno, estamos en paz por las bromas de antes. ¡Qué bien! Para más aventuras de Dagar y Nacho, suscríbete y dale a like a este vídeo. Además, no olvides de que ahora mismo en la pantalla tienes un montón de vídeos que estoy seguro que te van a encantar todos, todos, todos. Quiero que los veas ya. Adiós, chicos. Adiós.